María Benedetti escribió, yo tuve que morir un par de veces para aprender a valorar la vida. Y cuando hablo de morir, no hablo de dejar de existir. Hay situaciones que matan tu espíritu y mueres aunque estés respirando. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado? Cuéntamelo en el Espacio del Búho Azul. ¡Gracias!